Y hoy la Presidenta, que a través de una catarata de tweets, en Twitter escribió creo que más de 50 tweets, la Presidenta ha tenido una tarde de domingo furiosa en Twitter, salió muy muy dura la Presidenta diciendo que Mauricio Macri, que la llamó telefónicamente el día viernes, directamente le gritó y le exigió a los gritos, dijo la Presidenta, que de hecho está acusando a Macri de gritarle a una mujer, así lo ha dicho la Presidenta por Twitter, le exigió que la jura se haga, obviamente en el Congreso, ahora vamos a contar cómo es eso, la jura del jueves, que obviamente Macri la tiene que hacer en el Congreso porque en ese momento asume como Presidente de la Nación, pero el traspaso de mando, es decir, los atributos presidenciales, el bastón, la cuestión simbólica del bastón, y la banda presidencial, Macri ya ha dicho que va a ser en la Casa Rosada, que él después de asumir como Presidente ante la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Nación, ante los diputados y los senadores, después se quiere trasladar a la Casa Rosada y espera que ahí esté Cristina para recibirlo para la foto con el bastón presidencial y la banda presidencial. Y que si no está Cristina, bueno, lo hará el Presidente de la Corte Suprema, pero la foto la tendrá de otra manera, pero que no quiere que Cristina esté en el Congreso. Y la Presidenta insiste con que ella quiere estar en el Congreso de la Nación al momento de jurar Mauricio Macri, que después ella le entrega el bastón presidencial que hizo Juan Carlos Payarol, el orfebre, la banda presidencial, y ella se retira. Pero ella insiste que quiere estar en el Congreso. Bueno, muchos se preguntan si esta insistencia, ahora van a ver los tuits de la Presidenta narrando en su versión la conversación telefónica que tuvo muy subida de tono entre el Presidente electo y la Presidenta saliente. Muchos se preguntan si esta actitud de la Presidenta responde a un problema psicológico que puede estar afectando a la Presidenta en las últimas semanas, habida cuenta de todo el tiempo que ha llevado en el poder, ocho años más los cuatro años de Néstor Kirchner, y la inminencia de la pérdida del poder. De hecho, después van a ver el boletín oficial en los últimos días, es Cristina firmando a cuatro manos designaciones de todo tipo, tratando de meter a personal propio en distintas áreas de gobierno, o las firmas del decreto esta semana pasada que desfinancia la ANSES, un decreto que muchos consideran absurdo, pero que básicamente apunta también a dejarle el campo minado a Mauricio Macri. Pero bueno, volviendo al tema, muchos se preguntan si esta Cristina, que vamos a decir la verdad, tampoco es muy distinta a la Cristina que hemos visto en estos últimos ocho años, pero con estas cuestiones tan niñas respecto a que la Presidenta quiere estar ahí en el Congreso cuando Mauricio Macri asuma como presidente, y Macri no quiere porque no quiere que el Congreso sea una movida de barras de Cambiemos por un lado y del kirchnerismo por el otro, y teme también los abucheos en las galerías de la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, teme el abucheo de los seguidores de la Presidenta. Bueno, es claro que el 10 de diciembre es el día de la asunción de un nuevo presidente, y la Constitución Nacional dice claramente en el artículo 91 que el presidente saliente deja su mandato a la hora cero del 10 de diciembre, dice que son cuatro años exactos desde el día que asume hasta el día que se va. Cristina asumió el 10 de diciembre del 2011, justo el 10 de diciembre se va, ya no es presidente, son cuatro años. Macri va a asumir el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019 ya no va a ser presidente, va a haber otro presidente, no sé si Macri irá o no por la reelección, pero eso es muy claro. Ahora, el artículo 93 de la Constitución Nacional dice con todas las letras que el presidente saliente no tiene ningún rol institucional, es decir, no tiene ninguna cabida en la Constitución Nacional. Es toda una fiesta en la cual hay un nuevo presidente en la Argentina. Dice el artículo 93 de la Constitución Nacional, que ahora van a ver, Cristina lo cita, al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea y después dice la fórmula del juramento. No dice una sola palabra respecto al presidente saliente, porque el presidente saliente, el 10 de diciembre, en el momento que asume el próximo presidente, ya no es presidente. Ya no es presidente de la nación. Entonces, claramente tiene que jurar el presidente entrante ante la asamblea legislativa, le tiene que tomar juramento el presidente del Senado, que en este caso va a ser Amado Boudou, que le va a tomar juramento a Gabriela Michetti, y después Gabriela Michetti a Mauricio Macri. Pero, bueno, o no sé si arreglarán que sea Férico Pinedo, pero el presidente saliente no tiene ningún tipo de rol institucional en ese momento. Sí tiene un rol para la foto, y esa foto del traspaso de la banda presidencial y del atributo presidencial, el bastón, se ha hecho muchas veces en la Casa Rosada, en realidad se ha hecho siempre en la Casa Rosada, hasta el año 2003, que Dualde decide hacerlo en el Congreso y le traspasa los atributos, el bastón y la banda presidencial a Kirchner en el Congreso, y después sigue en esa traición Néstor Kirchner con Cristina, y Cristina consigo misma, de hecho quien le pone la banda a Cristina en el 2011 es su hija, porque no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista institucional, constitucional, no figura en la Constitución, no figura en ninguna ley, es una especie de usos y costumbres, el tema de los atributos presidenciales, la foto, pero bueno, Macri no quiere que Cristina esté ese 10 de diciembre en el Congreso por lo que les comentaba, y Cristina se empecina en que ella quiere estar ahí, y no quiere esperarlo a Macri en la Casa Rosada para hacer el acto. Todos dicen, bueno, esto es algo que decide el presidente, digamos, y en todo caso el presidente saliente, le hace las cosas fáciles, bueno, qué es lo que necesitas, qué es lo que querés, cómo te sentís más cómodo para poder después hacer la foto institucional, la que queda, bueno, Cristina insiste con que va a hacer en el Congreso y que ella va a ir al Congreso, y Macri se ha puesto muy firme, está cansado, después les voy a contar algunas declaraciones que ha hecho en privado Mauricio Macri, está enojadísimo con Cristina, está harto de Cristina, considera que no hay más diálogo político posible con la presidenta, pero la pregunta es si la presidenta tiene estas actitudes por este problemita psicológico que les decía, por la cuestión emocional, por lo que significa después de tanto tiempo dejar el poder, bueno, de hecho tuvo en el día de ayer un chequeo médico en lo cual fue trasladada por ambulancia a una clínica privada, es decir, si eso emocionalmente está de alguna manera afectando a la presidenta, o como creen otros, es una estrategia deliberada de plantarse en el centro de la escena política, y de alguna manera ser desde el minuto cero la líder de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, es decir, más allá de este problema psicológico que puede arrastrar la presidenta y que muchos dicen está muy bien tratado con medicación, el tema es el otro, si es una estrategia política deliberada de plantarse en el centro de la escena básicamente pensando en la interna muy fuerte que hay en el peronismo a partir del 10 de diciembre respecto a quién va a liderar la oposición a Macri, si va a ser una coalición de gobernadores donde están Urtubey y otros gobernadores, si va a ser De La Sota, si va a ser Sergio Massa, o si va a ser por arriba de todos Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora vamos a estar discutiendo ese tema, pero rápidamente los tuits que escribió hoy la presidenta en esta ráfaga en Twitter, insisto, acusando a Macri de haberle dicho, de haberle gritado y exigiéndole que el traspaso sea en la Casa Rosada y no en el Congreso. Después vamos a contar el tema de Macri enojadísimo, le voy a contar ese tema de la maldad pura, pero vamos al tema de hoy, lo que es noticia del día. Lo que dijo Macri en privado es una cosa, esto lo dijo Cristina en público. Bueno, Cristina dijo, al finalizar el acto, un colaborador me informa que el presidente electo había enviado un mensaje de texto diciendo que quería hablar conmigo, se refiere al acto del día de ayer, esto fue ayer, el acto que había tenido al mediodía la presidenta. Al llegar a Olivos era imposible contestarle en medio de tanta gente, lo llamé, dice la presidenta. Está narrando su diálogo con Mauricio Macri. Me pasa en el celular, el celu, y el presidente electo comenzó con elevado tono de voz a exigirme, dice Cristina. Y agrega que debía entregarle bastón y banda presidenciales en la Casa Rosada porque era su ceremonia. Y continúa la presidenta en Twitter hace unas horas. Y que si no lo hacía como él decía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le iba a entregar los atributos porque ya habían consultado. Esto cuenta Cristina de la versión del diálogo que tuvo ayer, después del mediodía con Mauricio Macri, el diálogo telefónico. Debo confesar que me sorprendió la exaltada eufemismo de gritos, verborragia del presidente electo. Dijo Cristina y agregó, cuando logré que me dejara hablar debe parecerles raro, pero quien hablaba del otro lado del teléfono parecía otra persona totalmente distinta. Y sí, la verdad que resulta raro, digamos, porque en esa actitud uno la tiene gritando a Cristina todo el tiempo y no a Mauricio Macri. Pero bueno, puede ser que lo que cuente Cristina sea cierto y que efectivamente Macri estuviera sacado y que Cristina estuviera sedada, estuviera muy tranquila en ese diálogo telefónico. Y cuenta Cristina, a la que aparece en los medios, dice que la imagen de Macri es muy distinta a la que ella vio, escuchó en ese diálogo telefónico de la que aparece en los medios, e inclusive con la que he tenido algunas charlas, a tal punto que en un momento tuve que recordarle, dice Cristina, en el diálogo que tuvo con Mauricio Macri, que más allá de nuestras investiduras, él era un hombre y yo una mujer, y que no me merecía que me tratara de esa forma. Bueno, evidentemente la presidenta, muy enojada por el trato que Mauricio Macri le habría dispensado ayer telefónicamente. Cuando pude hablar, intenté explicarle lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 91 y 93. Bueno, en realidad, a ver, hagamos un parate, el artículo 91 no dice nada respecto a la presidenta, dice que caduca su mandato el día 10 de diciembre. Como no dice hora y fecha, es el día 10 de diciembre, es decir, el día que asumió en el 2011, ese mismo día ya no es más presidenta, porque son cuatro años justos, como se cuenta el día en que asume, diciembre del 2011, el 10 de diciembre, Cristina es presidenta, el 10 de diciembre del 2015 ya no es más presidenta, es decir, del minuto uno del día 10 de diciembre ya no es más presidenta de la Nación. El artículo 93 lo único que dice es que al presidente de la Nación se le toma juramento, lo hace el presidente del Senado, ante la Asamblea Legislativa, de senadores y diputados. No dice nada de Cristina o del presidente saliente en el Congreso de la Nación. Pero más allá de lo dispuesto por la Constitución Nacional, el acto de transmisión de mando, por simple comprensión de texto, dice Cristina, sobrándolo a Macri, exige la presencia de dos personas. Y después agrega, la que entrega el mando y la que lo recibe, que no se trata de una ceremonia de nadie en particular, sino de un acto institucional. En realidad no es así. En realidad, la asunción del presidente no es un acto de dos personas, no es que Cristina entrega el poder. Quien le confiere el poder constitucional a Mauricio Macri no es Cristina, sino es la Asamblea Legislativa. Es decir, son los diputados y senadores que convalidan, que proclaman el voto popular de las urnas y el juramento es ante la Asamblea Legislativa. Es decir, no es Cristina, pero no es en el caso de cuando asumió Kirchner, no era Dualde. Lo que importa es la Asamblea Legislativa de un Estado democrático y republicano en general que debe hacerse en el Congreso, artículo 93, porque, bueno, y sigue la Presidenta, hasta que no preste juramento ante la Asamblea Legislativa, no se es Presidente, dice, y que, dice la Presidenta, ni bien eso ocurra, se le debe entregar en forma inmediata los atributos del Poder Ejecutivo. Bueno, Cristina insiste con esto. En su momento, cuando asume Menem, Menem jura en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, va a la Casa Rosada y en la Casa Rosada, en el Salón Blanco, Alfonsín le entrega los atributos del mando. Ahí está la foto. Cuando asume de la Rúa, de la Rúa jura en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, va a la Casa Rosada y ahí Menem le entrega los atributos del mando. Y esta semana, incluso, circuló una foto del Archivo General de la Nación, que depende del Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y eso llevó al absurdo de que la persona que maneja la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que uno no sabe si es un fake o es una persona de carne y hueso, es una persona real, pero lo cierto es que llamó traidor a Florencio Randazzo por haber publicado una foto del año 46, en la que Farrell le entrega los atributos de mando a Perón en la Casa Rosada, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ahí se entrega, se hace la ceremonia de traspaso del poder. Lo que tiene que hacer es la que ha dejado de ser presidente en ese mismo instante, o sea, la que suscribe. Pero claro, Cristina también está discutiendo de que ella es presidente hasta el minuto en que Macri jura, por la idea esta de que ella puede controlar también toda la movida del Congreso, de quién entra al Congreso, quién no entra, quién maneja la Policía Federal hasta el minuto que Macri asuma, y no es así. Digamos, Macri ya está manejando a partir de ese día todos los resortes del poder institucional para armar toda esa movida. Pues imagínense si hasta ese minuto maneja Cristina y después maneja Macri. Digamos, es medio complicado, digamos, vienen delegaciones, siete presidentes, hay que hacer todo un operativo de seguridad, quién entra en el Congreso. De hecho, ya el presidente de la Cámara de Diputados, que es donde se realiza la ceremonia, es Emilio Monzó, es un diputado de Macri, ya no es más Julián Domínguez, el que tiene la posibilidad de repartir las invitaciones y demás. Bueno, que además quiere hacerlo Cristina, Cristina quiere ir al Congreso y participar ahí de la asamblea con Macri, cuanto antes para viajar a Santa Cruz, porque el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas a Río Gallegos no me va a esperar, dice Cristina. Repito. Vale, volví un poquito atrás porque esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Podemos volví a la de atrás porque es muy fuerte. Cristina, por primera vez en 12 años, va a viajar en un avión de línea a Río Gallegos. Por primera vez en 12 años. Eso es muy fuerte para cualquier persona. Es como la persona que por primera vez en 12 años se sube a un colectivo, digamos, ¿no? Pero más fuerte todavía, digamos, porque Río Gallegos queda más lejos, digamos. Cristina dice que quiere hacer rápido el traspaso de mando en el Congreso y que no lo quiere esperar una hora y media a Macri en la Casa Rosada porque tiene que irse a Santa Cruz donde jura a las 8 de la noche su cuñada, Alicia Kirchner, como gobernadora y quiere llegar rápido porque el vuelo de Aerolíneas Argentinas a Río Gallegos no la va a esperar. Y por ahí se va sin ella y después tiene que tomarse un micro y no llega más a Río Gallegos. No sé si se entiende. Más allá de que Macri le podría dar el Tango 02 que todavía vuela, el Fokker F28 Tango 02 que todavía vuela para que vaya a Río Gallegos, está claro que hay vuelo de línea, no sé, se puede arreglar, digamos, que salga unos minutos más tarde, que en vez de salir a las 12 del mediodía salga a las 2 de la tarde y que la esperan a la Presidenta y que viaje, como todos viajan muy bien en Aerolíneas Argentinas, al sur en vuelo de línea. Pero la verdad que un traspaso institucional, el Presidente Electo te está pidiendo a ver si lo puede esperar en la Casa Rosada para hacer el traspaso de mando y la Presidenta dice que no le espera el avión de Aerolíneas Argentina de línea. Es medio raro como argumento. Y después dice la Presidenta, el Presidente Electo siguió gritando, está acusando a Macri de que le gritó a una mujer y diciendo que no es así, que debo esperar en Casa Rosada después de que él jure y hable en el Congreso. Claro, porque Macri quiere jurar, después da el discurso en el Congreso que es el discurso fundacional en el cual se acuerdan en el 2003 que ella en ese discurso decía no al déficit fiscal, a volver a la emisión monetaria porque eso significaba perder el control de la economía y tantas cosas más fue su discurso fundacional respecto al crecimiento, elevación tributaria, esto, lo otro. Macri quiere dar su discurso y después dar ese discurso en la Asamblea Legislativa al diputado y senadores quiere ir a la Casa Rosada para que lo espere Cristina. Pero Cristina le dice que no lo puede esperar porque por ahí pierde el avión de línea Bueno, la pregunta que muchos se hacen es si esta cuestión que parece insólita y todos no saben ahora qué pasa, si Cristina se aparece ahí con sus custodios en el Congreso o no, porque Cristina si quiere puede ir, tiene sus custodios, la federal lo sigue teniendo, va a tener 40 custodios la presidenta en los primeros tiempos, puede entrar y nadie le va a flanquear el acceso al recinto a la presidenta digamos saliente, digamos, sería ya un escándalo total. Ahora, lo que muchos se preguntan es si esta movida en la cual ahora Cristina denuncia que Macri se volvió loco, que le empezó a gritar por teléfono, es cierto que los argumentos de la presidenta son un poquito arduos de entender y que por ahí a cualquiera lo puede sacar un poquito de su línea argumentativa, digamos, si alguien le está explicando a otra persona que en realidad toda la Argentina depende de la jura del presidente de la nación y después de un traspaso para la foto histórica de la banda presidencial y del bastón de mando y la presidenta le dice no, pero mirá, no llego a Río Gallegos a las 8 de la noche porque se me va el avión de línea y demás y es medio difícil digamos ponerse de acuerdo Macri está enojadísimo y puede ser efectivamente que le haya gritado a la presidenta porque realmente está muy enojado respecto no a esto que ha pasado en con el traspaso de mando esta es un poco la gota que rebalsa el vaso digamos para el inicio del gobierno de Macri ahora vamos a discutir Macri considera que Cristina le está dejando un zafarrancho un zafarrancho de hecho esto es lo que menciona en privado Cristina es pura maldad digamos cosa que si se pone a recapacitar es difícil que Macri piense efectivamente eso pero si lo dice es efectivamente porque está considerando que la presidenta en los últimos tiempos está haciendo institucionalmente algunas cosas algunas cosas que pueden generar si se quiere problemas para el gobierno entrante a partir del 10 de diciembre y la pregunta de nuevo y volvemos al diálogo este insólito yo imagino los portales de los diarios del mundo incluso los de Latinoamérica en los cuales aparece Cristina denunciando que el presidente entrante le gritó por teléfono que es lo que nos enteramos hoy digamos entonces todos se van preguntando qué pasa en la Argentina y acá el principal desafío lo tiene Macri digamos Macri es el que tiene que de alguna manera reconstruir la confianza en la Argentina institucionalmente y obviamente desde el punto de vista de la economía Cristina en tres días deja el poder en todo caso ella tiene una pelea muy fuerte muy fuerte por reconstruir su liderazgo dentro de la oposición dentro de la oposición pero si se quiere es una tarea menor respecto a la tarea que tiene el presidente de reconstruir algo mucho más importante digamos que un liderazgo opositor que es la confianza en toda la Argentina y es lo que vamos a discutir esta noche si Macri está hoy en condiciones de reconstruir esa confianza y fundamentalmente ahora van a ver ha empezado a rever un poquito de cuáles son las primeras medidas que todos consideran van a ser fundamentales porque si Macri no logra encaminar la situación económica en los primeros meses y tiene un año 2016 malo complicado con más inflación con devaluación con caída del poder adquisitivo de los salarios bueno claramente su liderazgo que hoy está en el máximo de su poder político bueno va a ir debilitándose hoy Macri es un cero kilómetro digamos como pasa siempre con los presidentes a punto de asumir está sin un solo rasguño sin una rayadita nada pero cuando empieza a rodar el auto de los presidentes de la Argentina ahí empiezan los golpes y ahí empieza de alguna manera a debilitarse o a fortalecerse y todos dicen que eso va a depender básicamente de cómo le vaya en la economía que se va a depender de la Argentina Gracias.